Salí Parra Ortega Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar Muy buenas tardes compañeros diputados y todos los que nos acompañan en este día y a los que nos ven por los medios de comunicación Mi nombre es Jocelina Andrea Tunehuam y es un honor para mí representar a la escuela primaria Nezahualcóyot ubicada en la comunidad de Blanca Flor, municipio Bacalar Hoy les hablaré sobre el tema educación y valores en la familia Hoy en día nos encontramos en una escalofriante forma de vivir la vida Como sabemos en la actualidad existen infinidad de problemas sociales que nos impiden vivir tranquilos entre los grandes índices de corrupción asesinatos, robos, entre otras cosas Pero nos hemos preguntado en algún momento ¿Cuál es la raíz de estos problemas? Seguramente ha pasado por nuestra mente que la solución de estos problemas es la cárcel o la muerte de los responsables Pero parece ser que no habría espacio suficiente en las celdas En la actualidad estamos tan ocupados por dar solución a estas situaciones que nos hemos olvidado de la verdadera raíz de estos problemas La falta de educación y valores a los niños y niñas Recordemos que somos la semilla que dará fruto y que lo que se siembra se cosecha Con tristeza me doy cuenta que en las escuelas y más aún en las familias nos hemos olvidado del platillo principal que se debe servir a la mesa La educación y los valores Maestros, padres de familia Inculquemos educación y valores a nuestros hijos que nos permitan tener identidad y que nos formen para el futuro Los niños requieren educación Educación que nos enseñe a respetar pero también educar Educación que nos impida hacer el mal pero que nos debe crecer Educación que nos guíe en el camino pero que nos debe caminar Y lo más importante Educación que nos permita luchar contra la injusticia y la desigualdad Pero no solo se trata de educar Se trata de enseñar Enseñar valores que nos permitan crecer Crecer en armonía y cuidándonos los unos a los otros Valores Valores que en verdad valgan la pena y que no den pena Valores que nos ayuden a ser nosotros mismos Valores que nos enseñen amor y mejor aún que nos permitan crecer y nunca olvidar Hoy los invito a valorar lo que hoy expreso Que no es tan solo mi palabra sino el pensamiento de todos los niños Muchas gracias Aplausos